y cuando estábamos quieto en el sitio por aquí el paso del tiempo para mejorar estamos por una puertecita que había allí una puerta que había aquí en el parqueo y esta figura aquí la previa el frío el origen es el origen de color visión este canal cumplió 50 años de transmisión ahora recientemente el pasado mes de noviembre ya con nosotros estábamos aquí en un poquito más moderna que estábamos aquí pero aquí comenzó este edificio es como ocho veces más que el que nosotros tenemos lo que al final aquí del pasillo ahí estaba el estudio es el estudio nuestro esto es igualito viendo que sigue siendo el mismo pero la puerta aquí sé que hoy se llama el estudio y aquí pasamos nosotros tantas 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 experiencias que igualó aquí se me llega cuántos recuerdos bueno fuiste parte de del gran elenco de lo que significó el gran elenco no sólo del show del mediodía yo creo que ustedes fueron la etapa de color visión donde realmente se sembró la oportunidad sí porque por aquí pasó el show pasó el gordo de noche de noche pero tú sabes que cuando uno entra aquí te emociona por el recuerdo de los compañeros que pasaron por aquí que ya no están eso que no están pues usted llega que llega en muchos momentos yo puedo decir que los momentos más emocionantes de mi carrera pasé aquí inolvidables inolvidables pero una oportunidad uno diría que voy gracias a ti de hacer vivir esta emoción de verdad es necesario no hay cuando te digo una oportunidad única en haber sido parte de ese staff de los grandes orgullos de mi vida ha sido eso haber formado parte de eso que yo creo que ningún país del mundo se logró reunir la cantidad de talento que reunió televisión no solamente te lo he visto la televisión dominicana porque aparte de televisión habían otros programas habían otros personajes y yo creo que definitivamente lo que nosotros logramos hacer en esa época muy difícil que se logre repetir porque los ambientes cambian también ya hoy los egos se manejan diferente y anteriormente la gente entendía que necesitaba al otro hoy no hubieran una mano sobre todo soy individualismo hoy hoy los intereses crecen como dice y ese entonces va sucediendo pero aquella vez todo era un interés común es importante versión de mediodía lo importante era el coro de la semana lo importante era de noche y televisa la gran familia y se guardaba un formato de respeto al público tú sabes que nunca yo creo y eso te lo puedo decir con las compañeras que yo tuve soy la julie con los compañeros que estuve trabajando nadie quiso nunca ser mejor que el otro ni quería hacer que dar mal al tema más y quería hacerlo sencillamente en un reto interno pero profesional tú me hacías a mí hacer un buen trabajo de acuerdo como tú lo hacían lo hacía yo pero no porque yo quería demostrar que era mejor que tú que eso nunca pasó no había competencia individual no si no había ese grado de colaboración era precisamente es un reto profesional eso lo que había por eso se exhibía y por eso se veía tanta armonía como siempre como se les dijo a usted de la gran familia porque se hicieron la gran familia y todavía esta época que han pasado tantos años seguimos siendo familia a la verdad que hablando de lo que es la historia de este canal esto no se parece a lo que nosotros teníamos juntos hay que ser sincero hay que ser sincero pero fuera de esa parte de sinceridad mira esto esto es una grúa grúa nosotros bueno la grúa que los carros nos remontaban los carros es lo único que había pero esta parte de nosotros nunca lo pudimos tener como logró color visión atrapar a la tele audiencia el contenido pero aparte de los programas que se hacían en vivo que siempre fueron una motivación bueno imagínate que aquí había en ese entonces los bloques de de inmatado de las series una detrás de otra no me recuerdo cómo se llamaban los bloques que comenzaban a las siete de la noche que no tenía a caramba maximito rodríguez era que tenía la reproducción es adriano entonces me marché mito con los bloques de vareta de toda esa serie de televisión es correcto entonces suave y entonces el chavo del ocho estaba el chavo del ocho seguía detrás de nosotros no lo del lo el sheriff el sheriff marco no no el sheriff pero empezó primero con un bloque en teleinde en canal 13 tuvo una parte de de proyectos en el canal 13 sí que nunca arrancaron nunca se quedaron ahí pero no hubo una parte yo sí recuerdo ese hecho de el mediodía luego a las dos de la tarde el chavo este es el programa número uno de la televisión humorística el chavo interpretado por el súper comediante chespirito y después noticiero y después noticiero en la tarde entonces venía domingo con la tarde alegre bueno originalmente empezó roberto salcedo con el calientísimo del 9 junto con pololo porque te gusta que alguien dice porque este programa que está caliente la verdad tú es lo que yo te decía al principio que tú me das clases muchas veces me recuerda cosas que yo no recuerdo ahí arrancó nuria piedra eran ellos tres estaban y digo roberto por la fase de comer al político yo lo llamo de otra manera si si ya que tú sabes definitivamente que darle supuesto a roberto si dentro de ese poder comida del show el tubo o como está usted como te sientes que tal que tal me recuerda soy marmolejo marmolejo como marmolejo es un personaje conocido siempre cruza por aquí por aquí por aquí pero se me olvidó decirte que me dicen elvis no elvis parece que me parezco algo a elvis de la vega el que canta él supo pasar el supo nada así el supo nada fue de los que llegó posterior pero realmente el pero imprimió su estilo y dejó su legado hizo su cuota hizo un buen libretista creó personajes también que todavía al día de hoy tengo libretista y nato ahí fue milton peláez milton era una mente y el mismo luicito martí freddy venía con la idea pero tú sabes que tenía la ventaja de que tenía un boruga ya un cooking que solamente con decir a mira la camisa es azul ya yo pelo gallo ellos saben lo que tienen que arrancar yo tenía que también es más una cosa bonita era la competencia que había cuando tocaba la política es un arte en el camerino había una por una la discusión antes que nombre vamos a poner saque frey siempre preguntaba cuál es tu nombre entonces había todo sobre todo en la política es un arte que se encontraba en la esquina cada uno de ellos era una competencia de la capital no no pánica de bánica a que usted se dedica a menodoro yo tocaba caer en el día antes de la policía tú te acuerdas